Hola, mi nombre es Cristina Chávez, soy ecuatoriana. Una vida mejor es donar sangre para salvar vidas. Mi nombre es María Gabriela González, médico asesor en la Bayer, y una vida mejor es tomarse el pulso para cuidar tu sangre. Hola, buenos días, mi nombre es Osvaldo Borosabel. Una vida mejor es aprender a cuidar la salud de mi familia. Hola, soy Andrea Carrión, soy de Ecuador. Una vida mejor es brindar calidad de vida a enfermos terminales. Mi nombre es Norma Toazas, soy de la ciudad de Ambato. Una vida mejor es ayudar a los niños con discapacidad para que puedan caminar. Mi nombre es Carlos Aguiar, de acá en el sector Las Garzas, Cantón Montalvo, Los Ríos. Una vida mejor es preservar el medio ambiente y generar cultivos más rentables. Hola, soy Jimena Zurita, soy ecuatoriana. Una vida mejor es donar sangre como un compromiso con la vida. Mi nombre es Tarcicio Mosquera Vidal, trabajo para lana, rojo y humigación. Estamos en Hacienda La Julia, de la provincia de Los Ríos, en Bava Ollo. Y quería contarles que una vida mejor es trabajar para una agricultura sustentable. Hola, mi nombre es Fernando Gandarillas, de la Cruz Roja Ecuatoriana. Una vida mejor es donar sangre para salvar vidas. Hola, soy el profesor Edwin Castillo, de Ecuador. Una vida mejor es saber que juntos podemos cambiar al mundo. ¡Juntos podemos cambiar el mundo!